Van a comenzar cursos para 80 operadores penitenciarios para el manejo del estrés que se produce en el ejercicio de la función. Es un problema que se da en cárceles, es un problema que también tiene la policía en general en el ejercicio de su función. Y que de acuerdo a las posibilidades se entendió que era mejor comenzar por los operadores penitenciarios.